Me canso algunos días de vivir con mis demonios Todo ese ruido que se cuela entre mis ojos Me canso a veces de lo que me da Yo siempre quise más Me canso algunos días de dormir por dormir solo La electricidad que se apodera de nosotros Me canso siempre de tu pedestal Quítate ya el disfraz La rabia me sana, me salva de estar sin razón Desmonto poco a poco la cabeza de los dos Y quiero gritarme hasta verme por dentro Y quiero alejarme tanto de mis huesos Saltar tan lejos Vivir viviendo Me canso cada día de quererme solo un poco Todo lo que habita aquí siempre me volvió loco Me asusta tanto el tiempo que se va Quédate un rato más Me canso cada día de lo que me quita el sueño De todas las arrugas fruto de este desconcierto Y aquí en mi espalda siempre un huracán ¿Por qué no vuelves ya? La rabia me sana, me salva de estar sin razón Desmonto poco a poco la cabeza de los dos Y quiero gritarme hasta verme por dentro Y quiero alejarme tanto de mis huesos Y quiero gritarme hasta verme por dentro Y quiero alejarme tanto de mis huesos Saltar tan lejos Vivir viviendo Eso es lo que os dijo